Hola, hola, hola. Hola, su profesor. Buenas. Estoy dejando en el chat las claves de la semana anterior. Ya se las habías dejado, creo, el lunes, pero por si acaso se las vuelvo a dejar, ¿ok? La de la semana dos. Bien, voy a compartir pantalla un momento, por favor. Nosotros ya habíamos llevado Platón, ¿verdad? Nos toca ahora continuar con Aristóteles. Bueno, siendo las diez y diez, comenzamos. ¿Se ve mi diapositiva? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, entonces comenzamos. Entonces comenzamos. Aristóteles. Nace este autor en el 384 y muere en el 322 a.C. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Al igual que Platón, su maestro, funda la academia en la que Aristóteles como discípulo estudiará por 20 años tras la muerte de Platón, Aristóteles fundará el Liceo, la segunda escuela filosófica ateniense más importante de la antigüedad. Platón, como ustedes recordarán, le interesan las ideas, las esencias, ese mundo abstracto al cual es posible llegar tan solo mediante la razón. Aristóteles no desacredita el estudio de la esencia de las cosas, pero también le da mucha importancia al estudio del mundo. Por eso es que se dedica básicamente a estudiar el mundo natural, ¿no? Y no solo las ideas de las cosas del mundo natural. Por ello es considerado el iniciador de muchas disciplinas de investigación, tales como biología, zoología, anatomía, embriología, meteorología, lógica, psicología, taxonomía, estudios constitucionales, entre otros. Además, muchas de sus teorías se van a mantener vigentes por más de 20 siglos, ¿no? 2000 años, física, química, biología, astronomía, psicología, entre otros. Por supuesto que mucho de lo que en ciencia dijo Aristóteles sabemos hoy que estaba equivocado, pero eso lo sabemos más de 2000 años después, ¿no? Básicamente la ciencia de la antigüedad hasta aproximadamente el siglo XV era ciencia de corte aristotélico. Estamos pues ante un autor que legó mucho conocimiento al mundo, ¿no? Que en mucho de eso se equivocó, obviamente, repito, porque él está iniciando esas investigaciones, ¿no? Pero aquí nos toca tan solo hablar de, no de su estudio sobre la naturaleza, sino de su estudio metafísico, es decir, sobre aquello que está, o estaría, más allá de la naturaleza. Vamos a hablar entonces de la metafísica. La palabra metafísica proviene de la voz, de las voces griegas, meta, que significa más allá, y physis, que significa naturaleza. Por lo tanto, la palabra metafísica significa más allá de la naturaleza. Esta palabra no fue usada por Aristóteles. Él usó el concepto de filosofía primera, ¿no? La palabra metafísica es un concepto que aparece mucho después, pero que, digamos, describe bien el pensamiento aristotélico, así como otros pensamientos de la antigüedad. Si se entiende a la metafísica como aquella ciencia de los primeros principios y primeras causas de las cosas, es decir, como aquella ciencia del ser de las cosas, entonces podremos hablar de que la metafísica de Parménides habla del ser, de que la metafísica de Platón habla de las ideas, y que la metafísica de Aristóteles habla de la sustancia. Términos distintos que no necesariamente hacen referencia a lo mismo, pero que están íntimamente vinculados. El ser, para Aristóteles, el ser de las cosas, puede ser entendido de muchos modos. Y aquí ya podemos percibir cierto alejamiento del pensamiento de Parménides. Como ustedes deben recordar, Parménides nos hablaba del ser, pero este ser era único. En cambio, para Aristóteles, el ser de las cosas pueden ser entendidos de muchos modos. Por ejemplo, el ser de una taza, aquello que hace que la taza sea lo que es, para Parménides, se entendía de una única manera. En cambio, para Aristóteles, el ser de la taza puede ser comprendido de muchas maneras. La principal manera, el principal modo de entender al ser de las cosas es como sustancia. La palabra sustancia en Aristóteles, por lo tanto, es importante. Debemos entender que nosotros, debido a nuestros estudios de química, tanto en el colegio como en la academia, en la pre, lo entendemos de una manera muy diferente a como lo entiende Aristóteles. No obstante, la palabra sustancia, en realidad, fue utilizada por Aristóteles, y debido a ese uso, nosotros lo usamos, aunque con una connotación hoy distinta. ¿Qué son las sustancias para Aristóteles? Tomemos como ejemplo una manzana. Imagínate que tienes a esta manzana en tus manos. Aristóteles nos habla de dos tipos de sustancia. Él le llama sustancia primera y sustancia segunda. En esta manzana que tendrías en tus manos estarían ambas sustancias. La sustancia primera, que hace referencia al objeto individual, al objeto concreto, a la manzana, a esa manzana que tendrías en tu mano. La manzana tiene accidentes, por supuesto, porque si tú le das un mordisco a la manzana, la manzana seguirá siendo manzana. No obstante, habría cambiado, porque le habrías dado un mordisco, ¿no? Entonces, ese es un accidente. Aquello que cambia en la cosa, pero la cosa continúa siendo lo que es. Si la manzana no fuese roja, si no fuese verde, por ejemplo, seguiría siendo una manzana. Si la manzana no tuviese una forma redondeada, sino de repente una forma un poco alargada, seguiría siendo una manzana. No habría problema. Si no tuviese esta hojita, seguiría siendo una manzana. Esos son los accidentes. Y es que las cosas tienen accidentes. Bien. Y la sustancia segunda es el género de las cosas. Que se encuentra en la cosa misma. Y es la que nos permite entender que eso es una manzana. ¿No? El color no es algo propio que nos permita entender lo que es una manzana. Porque, ¿qué? Si yo hubiera mostrado aquí una manzana verde, ¿acaso no hubiera sido también una manzana? Si no hubiera tenido esta hojita, ¿qué? ¿Acaso no hubiera sido una manzana? Si fuese una manzana un poco más alargada, ¿qué? ¿No hubiera sido una manzana? Por supuesto que sí. Y es que aquí, para poder referir que eso es una manzana, no nos abocamos a la descripción del objeto en tanto individual y concreto, sino en tanto el género que le hace posible. Y ese género es universal. Ese género, ¿no? Género manzanas y gustas, sería la esencia de las cosas. Entonces, eso que Platón llamó idea como esencia de las cosas, que nos permite entender que la cosa es lo que es, Aristóteles le llama sustancia segunda. Ambas, tanto la sustancia primera, el ser concreto, tanto la sustancia segunda, el ser como género, hacen o constituyen este objeto. Por lo tanto, si yo me como esta manzana y desaparece esta manzana, entonces también desaparece la sustancia primera y obviamente también la sustancia segunda. Si el ser de las cosas, si la esencia de las cosas están en las cosas mismas, entonces, si desaparece la cosa, desaparece también su esencia. La esencia de esa manzana, no de otra, de esa. A diferencia de Platón, quien sostenía que la esencia de las cosas es eterna, Aristóteles dirá que no. En tanto que la esencia de las cosas está en la cosa misma, entonces no es eterna. Teoría ilemórfica. La palabra ilemorfismo se constituye de dos conceptos. Ni le o gile, que significa materia, ni morfé, que significa forma. ¿Qué es la teoría ilemórfica? ¿A qué hace referencia? A que las cosas están compuestas de materia y de forma. Por supuesto, cuando Aristóteles dice cosas, se está refiriendo a las cosas individuales. En sus términos, se está refiriendo a la sustancia primera. No se puede estar refiriendo a la sustancia segunda, al género de las cosas, o a la esencia de las cosas, ya que el género de las cosas o esencia no tiene materia. Las que tienen materia son las cosas individuales, las cosas particulares, es decir, las sustancias primeras. Pongamos como ejemplo a esta silla. Imagínate que esa silla se encuentra en tu habitación. Es, pues, una silla de madera. Ilemórficamente, usando los conceptos arisotélicos, tendríamos que decir entonces que esta silla está compuesta de madera, y esa es su materia. Seguramente también clavos, pegamento, todo eso es materia. Y sabemos que es una silla por su forma. No sabemos que es una silla por la madera que la constituye, sino por la forma. Esa madera pudo haber sido otro objeto, un banco, una mesa, una puerta, pero es una silla. Por lo tanto, te das cuenta rápidamente que la materia es lo que cambia. La materia es el elemento o los elementos que constituyen espaciotemporalmente a las cosas. Platón, recordemos a Platón, nos había dicho que el mundo material es el mundo que cambia. Y el mundo ideal, o el mundo de las formas, no cambia. Aristóteles, en cierto modo, está de acuerdo con Platón. Sí, pues, la forma no cambia, porque es la esencia de las cosas, la que determina lo que esa madera es, lo que esa materia es. Pero a diferencia de Platón, que decía que había un mundo material y un mundo de ideas o de formas, Aristóteles dirá que no hay dos mundos. Todo está en este objeto. Materia y forma está en este objeto. No la materia por un lado, no la forma por el otro. Materia y forma están en ese objeto y son indisolubles. No se pueden separar. No podemos separar la materia por un lado y la esencia o forma por el otro. Como pretendía Platón. Recuerda que Platón separaba el mundo material y el mundo ideal, diciendo que el verdadero mundo es el mundo ideal. Aristóteles nos dice, no, el estudio de las cosas, el alcance de la verdad de las cosas, se da en esa indisolubilidad entre materia y forma. No hay dos mundos, pues. Solamente hay uno solo. Ser en acto y ser en potencia. Habíamos dicho que el ser se dice de muchos modos. El principal modo de ser es el de sustancia. Pero también hay otras formas de entender el ser, nos dice Aristóteles. Como acto y como potencia. Todo eso está en el objeto. Recordemos las teorías sobre el movimiento que dieron autores que precedieron a Aristóteles. Por ejemplo, Parménides. ¿Qué nos decía Parménides? ¿Recuerdan? Nos hablaba del ser y que el ser es inmutable. No cambia. Y como todas las cosas son ser, entonces las cosas no cambian. Eso es lo que nos decía Parménides. Varios autores después de Parménides intentaron darle solución a este problema y uno de ellos fue Platón. La solución de Platón pasó por decirnos de que hay dos mundos. El mundo de las ideas y este es el mundo inmutable. El verdadero mundo y el mundo y el mundo material o sensible, ¿no? Y este sí cambia. Esa fue la solución que dio Platón. Dividir la realidad. Aristóteles que no está de acuerdo en que hay dos mundos nos dice que solo hay un mundo. ¿No? Y que ese mundo cambia. En ese mundo hay cambio. Hay movimiento. ¿Cómo es que la ontología de Aristóteles se enfrenta a la ontología de Platón y a la ontología de Parménides? a partir del concepto de ser en acto y ser en potencia. ¿Qué es el ser en acto? ¿Qué es aquella cualidad que hace que las cosas sean? ¿Qué es el ser en potencia? ¿Qué es aquella cualidad que hace que las cosas puedan ser? Por ejemplo, una semilla en acto es una semilla. y en potencia es un árbol porque puede ser un árbol. Un niño es en acto un niño pero en potencia es un adulto porque puede ser un adulto. ¿Se comprendió? Una pelota en acto se encuentra en un lugar y en potencia se encuentra en otro lugar porque puede estar en ese otro lugar. Todas las cosas son y todas las cosas pueden ser. Así, todas las cosas son en potencia y todas las cosas son en acto y todas las cosas son en potencia. ¿Por eso entonces sería como un pasado y futuro? No, no, porque el ser en acto es el presente de las cosas pero el ser en potencia también es el presente porque las cosas son y también las cosas pueden ser. Es decir, las cosas tienen ser en acto pero también tienen no tendrán tienen su ser en potencia. La semilla es en acto semilla pero también es en potencia árbol. ¿Se comprendió? o sea en acto sería describir la cosa tal como es y en potencia sería la cosa como puede ser. Así es como puede ser pero en presente. Por supuesto, mira, no sé si me están viendo en este momento. En este momento estoy mostrándoles por la pantalla una taza. En acto esta taza es una taza y me sirve para tomar líquidos. Un café. en potencia esta taza es una taza quebrada. En potencia ojo o sea potencialmente esta misma taza en potencia es una taza quebrada. ¿Por qué? Porque si yo la tiro al piso se romperá y ya no me servirá para tomar líquidos. Tanto el acto y la potencia están en esta taza en este preciso momento. Lo que pasa es que en acto está ahorita. En potencia estará perdón una taza que me permite tomar líquidos es ahorita. Una taza que ya no me permitirá tomar líquidos estará después. ¿Se comprendió? Esta taza no será en potencia. Esta taza será una taza quebrada. Eso sí. Pero no será en potencia. Es en potencia una taza quebrada. Es algo así, ¿no? Profesor. Ustedes son en potencia profesionales. Ustedes son mira, en presente ustedes son en potencia profesionales. Porque pueden ser profesionales. ¿Se comprendió? Profesor. Dime, dime. Entonces una persona en potencia o alguna cosa en potencia puede ser más de una sola cosa. Por supuesto captaste bien. Sí, pues. yo en potencia soy un anciano, pero también en potencia soy, qué sé yo, aviador. ¿No? No he estudiado aviación. De repente nunca lo estudié. Pero si decido estudiarlo, ¿no? Entonces podré ser aviador. Poder ser significa que tienes las cualidades de lograrlo. pero no necesariamente lo vas a lograr. Una semilla es en potencia un árbol. Pero si a esa semilla se le come, es comida por un pajarito, nunca fue árbol. Pero en potencia tiene, pues, ¿no? O sea, tiene la potencialidad de ser árbol. ¿Se comprende, verdad? ¿Se comprende? Sí. Entonces, cuidado con pensar que en potencia significa que la cosa va a ser de eso de todos modos. No. Tiene la potencialidad de lograrlo, pero de repente nunca lo logra. O sea, puede. Por eso es que no puede ser futuro. ¿Se comprende, ¿verdad? Por eso es que no puede ser futuro. Si no siempre puede ser. Bien. Aristóteles lo que nos dice es que todas las cosas son y a la vez pueden ser. ¿No? O sea, todas las cosas tienen su ser en acto y su ser en potencia. Observa la habitación en la que estás. Observa las cosas que tienes en esa habitación. De repente tienes por ahí un libro, un cuaderno, una puerta, una ventana, una silla, ¿qué sé yo? ¿No? Todo eso es en acto y a la vez todo eso es en potencia. ¿Para qué es importante estos dos conceptos en Aristóteles? Porque permite entender el cambio o el movimiento existente en este mundo. Porque eso es lo que le está interesando a Aristóteles. Explicar que el conocimiento, perdón, que el cambio existe. El cambio o movimiento es el paso del ser en potencia al ser en acto de las cosas. Eso es el movimiento. Eso es el cambio. El cambio del ser potencial al ser actual. Para entenderlo mejor, veamos este pequeño ejemplo. Tenemos aquí un carrito que ustedes pueden ver en las calles, ¿no? diariamente. Este carrito se encuentra en acto aquí, en este lugar. Pero en potencia se encuentra allá, en este lugar. ¿Comprendió? ¿Qué es el cambio o el movimiento? Es el paso del ser en potencia al ser en acto. Ahora el carrito se encuentra aquí. Se ha dado el paso del ser en potencia al ser en acto. Y eso es el movimiento o el cambio, dice Aristóteles. Así que la ontología de Aristóteles intenta demostrar así que el cambio sí existe en este mundo sin necesidad de dividir el mundo en dos, como había hecho Platón, y peor aún, sin necesidad y mejor aún, sin necesidad de anularlo como había hecho Parménides. son ontologías distintas. Aristóteles, digámoslo así, no necesitó caminar para demostrar que el cambio existe. Aristóteles lo que está haciendo es argumentar. Si Parménides argumentó diciéndonos que el cambio no existe, Aristóteles también argumenta para decirnos que el cambio sí existe. y prácticamente con esta teoría aristotélica se termina la discusión si es que el cambio existe o no existe en el mundo. La discusión, recuerda, lo inició Parménides casi dos siglos antes de Aristóteles. De ahí otros filósofos como Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, Platón, toda una avalancha de pensadores tratando de entender lo que había hecho Parménides, tratando de corregir lo que había hecho Parménides, tratando de enfrentarse a Parménides. Y el último de los que se enfrenta es Aristóteles y prácticamente ya termina la discusión. Ya el mundo empieza a hablar de otras cosas por una serie de cambios que va a haber y que ya explicaremos luego. Aristóteles además nos dice que las cosas existen debido a cuatro causas. Observa la habitación en la que te encuentras y reflexiona junto con Aristóteles cuáles son esas cuatro causas que hacen posible que las cosas existan. Pongamos el ejemplo de una guitarra como la que tenemos aquí. Imagínate que esa guitarra esté en tu habitación, que esté en tus manos y reflexionemos. ¿Qué hizo posible que esta guitarra exista? Primero, la materia. Esa guitarra no podría haber existido si la madera que la constituye no hubiera existido. Si el nylon de las cuerdas tampoco hubiera existido o el clavijero. Todo el aspecto material. De repente hubiera existido otra guitarra pero esa no. Luego, la causa eficiente. El luthier, el que construyó la guitarra. Esta guitarra no hubiera existido si es que alguien no hubiera modificado la madera para construir esa guitarra. Pues la madera, comprenderás, no se convierte sola en una guitarra. Tiene que haber alguien, el trabajo de alguien que construye la guitarra. Ese es el luthier. Pero el luthier, aquel que construye guitarras, no hubiera podido construir la guitarra, no hubiera podido darle forma a esa materia si es que antes no tendría la idea de lo que tendría que ser una guitarra. Esa es la causa formal, la forma, la estructura ideal de la guitarra. Y finalmente la causa final que para Aristoteles es una de las más importantes. ¿Para qué? ¿Para qué se construyó esa guitarra? Porque puede haber materia, puede haber el luthier que construye la guitarra, puede haber la forma de la guitarra, pero si no hay un para qué, entonces la guitarra no hubiera existido. ¿Para qué construyó el luthier una guitarra? Para venderla, para regalarla, porque él quiso obtener una guitarra para tocar sus canciones, qué sé yo. Observa la habitación en la que estás, observa esa taza, observa ese lapicero, observa ese libro, observa esa puerta, qué sé yo, cualquier cosa que tengas en tu casa y te darás cuenta desde la perspectiva aristotélica que todo lo que está ahí necesitó de cuatro causas para existir. Todo lo que está ahí. La causa final es importante, les dije, porque para Aristóteles todo tiene una finalidad, todo cumple un objetivo. El objetivo de la taza que estoy mostrándoles en este momento es el que alguien tome líquidos y mira que yo estoy tomando líquidos, así que la taza está cumpliendo bien su función. Comprenderás que si esta taza no me permite tomar líquidos porque de repente está rota, qué sé yo, la voto, pues no sirve porque ya no está cumpliendo su función. ¿Se comprendió? Nadie construye, perdón, nadie elabora una taza que no pueda servir para tomar líquidos. Nadie, pues, ¿no? Porque justamente la finalidad de una taza es que se tome líquidos. Tiene que tener necesariamente su causa final. Nadie construye una guitarra para no poder tocar canciones. La causa eficiente es la fuerza que hace posible que la materia cambie para formar el objeto. Esa es la causa eficiente. ¿No? Por ejemplo, pensemos en una planta que está en una maceta. ¿Cuál sería su causa eficiente? La persona que colocó la semilla en la maceta. ¿No? Y cuando la planta va creciendo, ¿cuál es su causa eficiente? Ya no sería la persona. Sería, pues, el agua, los rayos del sol, ¿no? Sin los rayos del sol la planta no crecería. Sin el agua que la nutre la planta no crecería. Esa es la causa eficiente. No se puede hablar tan solo de una causa eficiente, pueden haber varias, ¿no? ¿Se comprendió? ¿Cuál es la causa eficiente de una silla? La causa eficiente de una silla es el carpintero. El carpintero. ¿Se comprendió? ¿Y cuál es la causa final de la silla? Que sirva para sentarse, pues, ¿no? Una silla sirve para sentarse, pues, ¿no? ¿Se comprendió? ¿Cuál es la causa material de la silla? La madera. O de repente el plástico, si es que es una silla de plástico. O de repente el fierro, si es que es una silla de fierro. Ya depende, pues, ¿no? ¿Y cuál es la causa formal? La forma silla. Imaginémonos que tú seas un carpintero y yo voy hacia ti y te llevo la madera, ¿no? Y te digo a ti que construyas una silla. Tú solo podrás construir la silla si es que antes tienes en tu mente cómo es una silla. ¿Se comprendió? ¿Y para qué construyes la silla? Para mí, pues, esa es la causa final. Construyes la silla y me la vendes. ¿Y yo por qué quise una silla? Porque quise sentarme y así. Todo tiene causa final, eficiente, material y formal. Profesor, ¿y eso se refiere solo a los objetos o a todos los que existen? Absolutamente a todo. ¿Y en un humano cómo sería? ¿Cuál crees que es la causa material del ser humano? Las personas. Dime tú. O díganme ustedes. Pero no estamos conmigo. ¿Cuál crees que es la causa material de ti, de tu persona? ¿No es difícil, ah? ¿Hablen? La reproducción sexual. No. ¿Los huesos? Ah, huesos, carne, pelo, arterias. Eso es la causa material. La cosa es lo que se puede tocar, pues, ¿no? Lo que se puede tocar, ver esa causa material. O sea, de lo que estamos haciendo. Ya, fue la causa eficiente. ¿Tú crees que es la causa eficiente? ¿Qué hizo posible que tú existas? Nuestros padres. Claro, los padres, ¿no? Puedes decir, la propia naturaleza que constituye el organismo de los seres vivientes y por ende también de los humanos. Hay toda una explicación, ¿no? Pero definitivamente tiene que haber una causa eficiente, ¿no? ¿No? O sea, nuestras células, nuestros huesos, nuestra piel no se juntaron solitos, pues, ¿no? ¿No? Nosotros nacimos, crecimos. Y hay toda una ciencia para explicar eso. Esa toda es la causa eficiente. ¿Cuál es la causa formal? ¿Qué nos hacen seres humanos? Aristóteles responde desde su perspectiva, obviamente, Aristóteles responde que la causa formal es el alma. Eso responde Aristóteles, ¿ah? Porque, bueno, es un filósofo de hace dos mil quinientos años. Nosotros de repente no podríamos hablar de alma si gustas, si quieres, ¿no? Pero podríamos decir de repente la razón. O, nuestra forma humana también. Claro. Los perros también tienen huesos, ¿ah? También tienen carne, también tienen pelo. Y también los perros existen por una causa eficiente, ¿no? La reproducción de sus padres y todo lo que tú quieras. Entonces, tiene que haber algo que nos distinga de los perros, ¿no? Aristóteles le dice lo que nos distingue es del alma, el alma racional. Nosotros podríamos decir si gustas, la forma humana. Ahí está, ahí está, la forma humana. Si gustas, ¿no? No sé, pero algo nos distingue, pues, ¿no? Eso que nos distingue es nuestra esencia. Esa es la causa formal. Tiene que existir. ¿Y cuál es la causa final? Ahí hay un problema, ¿no? Hay un poquito más de problema. ¿Para qué existes? Esa es la pregunta, pues. ¿Qué función cumples en esta realidad? Esa es la pregunta, Aristóteles dice que sí tenemos, ¿ah? Hay filosofías muy posteriores que dicen que no hay razón de ser de la existencia humana, pero es una cosa muy posterior. Para Aristóteles, el ser humano tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu existencia? Aristóteles responde esto. Si existimos, buscamos ser felices. Buscamos, ¿no? Nadie existe para no buscar ser feliz, ¿no? Ya existe, pues ya existe. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Entonces, buscaré ser feliz, pues. Ese es lo que responde Aristóteles. ¿No? ¿Se comprendió? Todo tiene, todo tiene cuatro causas. El Estado. ¿Cuál es la causa material del Estado? De una sociedad. Los individuos, el territorio, los recursos naturales. ¿Cuál es la causa eficiente de un Estado? Los legisladores, los gobernantes, ¿no? ¿Cuál es la causa formal de un Estado? La constitución, las leyes, las normas. ¿Y cuál es la causa final de un Estado? ¿Para qué existe el Estado o la sociedad? Para el bienestar humano. Si el Estado existe, es porque el ser humano ha formado la sociedad porque quiere vivir tranquilo. ¿No? Porque en Estado de naturaleza nos mataríamos. Así como se matan los animales en la jungla, así nos mataríamos si es que no hubiera una sociedad. Pero como somos seres racionales y los animales no lo son, dice Aristóteles, entonces el hombre se juntó, se organizó ¿No? Constituyó una comunidad de una sociedad con el fin de vivir tranquilo. Porque la tranquilidad o el bienestar es la causa final de una sociedad. Todo para Aristóteles se entiende por estas cuatro causas. Y finalmente la teoría del alma. Aristóteles, a diferencia de Platón, considera que el alma es mortal. Recuerden que Platón decía que el alma era inmortal y básicamente se le atribuye al ser humano. Básicamente se le atribuye al ser humano. Por eso Platón hablaba del alma racional, alma irascible, alma apetitiva, una cuestión ligada con lo espiritual, con casi lo místico. Aristóteles es más naturalista. Para Aristóteles el alma es aquello que nos da vida. Aquello que vivifica. Aquello que vivifica la materia. Una entelequia, así le llamaban en griego. Y como las plantas, los animales y el hombre tienen vida, entonces las plantas, los animales y el hombre tienen alma. Algo que Platón no hubiera aceptado. Para Platón solo el hombre tenía alma. El alma vegetativa es propia de las plantas y es aquella que permite la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Pero como también los animales y los hombres se nutren, crecen y se reproducen, también estos tienen alma vegetativa. El alma sensitiva es propia de los animales porque los animales sienten y se mueven. Pero también como el hombre siente y se mueve, también el hombre tiene alma sensitiva. El alma racional es propio del ser humano y de nadie más porque el ser humano tiene pensamiento, raciocinio. Así, el ser humano tiene tres tipos de almas. Alma racional, alma sensitiva que lo une con el mundo de los animales y alma vegetativa que lo une con el mundo de los vegetales o de las plantas. De ahí que se entienda por qué Aristóteles define al hombre como un animal racional. Esa es la definición que tiene Aristóteles del hombre. Es un ser de la naturaleza pero que tiene raciocinio y eso es lo que nos distingue. Período helenístico romano. En el siglo 4 antes de Cristo y siguientes aproximadamente hasta el siglo 4 después de Cristo es decir unos ocho siglos es un momento de conflictos de guerras ¿no? Las ciudades griegas que antes habían sido libres ahora están formando parte de un imperio el imperio macedónico de Alejandro Magno luego cae el imperio de Alejandro Magno tras la muerte de este emperador ¿no? Y una pequeña provincia ¿no? Cerca a Italia en la zona de lo que es Italia se hace cada vez más fuerte Roma y Roma aparece como un imperio que también envuelve a las ciudades griegas eso es un momento de tensión de conflictos ¿no? La visión colectivista del hombre según la cual el hombre solo en sociedad puede lograr la felicidad cae se debilita y aparecen otras concepciones ¿no? Estas otras concepciones están representadas por las hoy denominadas escuelas helenístico-romanas cinismo estoicismo epicureísmo y escepticismo entre otras pero estas digamos son las más importantes debido a los conflictos a los filósofos no les interesa ya hablar del ser de la esencia de las cosas no les interesa hablar de que si hay movimiento o si no si el movimiento no existe no, no, no aquí lo que interesa ahora es ¿cómo puedo lograr el bienestar? ¿cómo puedo lograr la felicidad en un momento de conflictos sociales? ¿cómo puedo lograr ser feliz? aún sin mi sociedad se está cayendo a pedazos eso es lo que les interesa ahora ¿bien? las filosofías helenístico-romanas son las que van a intentar dar respuesta a esta problemática la primera la primera es el cinismo la más antigua de ellas de la voz quinos que significa perro perros químicos químicos en griego significa alo perro o perrunamente el fundador de esta tendencia fue Antístenes su discípulo Diógenes se consolida como el máximo representante del cinismo por su radicalidad para la filosofía cínica el hombre debe vivir de acuerdo a su naturaleza ¿no? porque el hombre pertenece a la naturaleza y solamente viviendo de acuerdo a ella puede lograr la felicidad no debe reprimirse por la presión social ¿no? no debe reprimir sus pasiones sus deseos tanto deseos sensuales como intelectuales el perro por ejemplo no reprime sus deseos sensuales el hombre tiene deseos sensuales y también deseos intelectuales por lo tanto tampoco los debe reprimir debe vivir tranquilo alejándose de las convenciones sociales ¿qué son las convenciones sociales? todo aquello que existe y que ha surgido en sociedad pero que no existe en la naturaleza el arte no existe en la naturaleza la ciencia no existe en la naturaleza la propia filosofía no existe en la naturaleza la moral no existe en la naturaleza la política no existe en la naturaleza la religión no existe en la naturaleza todo eso son convenciones sociales aléjate de todo esto si no te sirve para ser feliz porque nada de eso hay en la naturaleza y tú como ser natural debes vivir de acuerdo a ella si quieres lograr la felicidad y vive con lo mínimo indispensable con lo mínimo indispensable ¿no? porque poseen si posees lo mínimo tendrás tiempo para poder cuidarte a ti mismo si posees otros bienes tendrás que usar ese tiempo para cuidar esos bienes el máximo representante del cinismo fue Diógenes y cuentan que él tan solo tenía una manta que lo usaba en invierno para cubrirse del frío una bolsa de tela ¿no? en donde cargaba unos panes que le daban ¿no? porque era un filósofo mendigo y una tacita para tomar agua del río y un cilindro de madera que le servía de casa eso era todas sus propiedades no tenía más y no necesitaba de más decía él ¿no? hasta que un día cuentan vio a un niño que tomaba agua que recogía agua con su mano Diógenes fastidiado consigo mismo agarró la tacita que por años había cargado la botó diciendo tantos años cargando este objeto que me era innecesario con mi mano no más podía yo siempre tomar agua esto es el cinismo ¿no? una filosofía dura difícil pero que nos dice que podemos lograr la felicidad si somos si somos si estamos dispuestos a dejar todo lo innecesario una doctrina cínica hoy nos diría por ejemplo ¿no? me imagino ¿no? ¿para qué te vas a comprar un celular de dos mil soles de mil soles de 500 soles ¿para qué? si realmente necesitas un celular porque necesitas comunicarte basta un celular de 70 soles mira que los venden 70 soles esos chiquititos ¿no? con pantalla verde o pantalla anaranjada ¿no? y esos celulares con esos celulares puedes hablar y también puedes mandar mensaje de texto suficiente ¿no? ¿para qué quieres un celular de mil soles que tengo un montón de cosas ¿no? y cuando te llaman en la calle no puedes ni responder con tranquilidad por temor a que te lo roben ¿qué he visto? le llaman en la calle la gente saca un celular a contestar pero está mirando a los costados ahora con tanta delincuencia ¿para qué? es absurdo dirían los cínicos comprarte algo para estar intranquilo cuando lo que uno quiere es buscar la tranquilidad celular baratito nomás suficiente y si te lo roban no te va a doler porque te costó bien barato no sé si se acuerdan hace unos meses atrás ahora que hay tanta delincuencia salió en la televisión que un ladrón se acercó a una chica para robarle el celular y cuando el ladrón se dio cuenta de que el celular era un celular barato se lo devolvió salió en la televisión no sé si habrán visto salió en la televisión ¿no? el cínico diría ya ves hasta te lo pueden devolver buscar la tranquilidad y eso es algo obvio porque el hombre quiere vivir tranquilo ¿no? bueno el estoicismo de la palabra estoa que significa pórtico es una cosa diferente al cínismo fundado por Zenón Zenón de la ciudad de Sitio nos dice que lo natural en el hombre es nuestro raciocinio nosotros somos seres racionales no porque nos lo hemos ganado no porque no lo hemos buscado no nos hemos esforzado nada para ser seres racionales simplemente lo somos porque hemos nacido y se acabó es un regalo de la naturaleza el problema es que el ser humano no vive de acuerdo a su razón ¿no? porque muchas veces se deja llevar por los instintos se deja llevar por las pasiones se deja llevar por los sentimientos ¿no? no tiene la fortaleza de vivir con su propia razón y mira que si nos dejamos llevar por las pasiones y los sentimientos hay una alta posibilidad de que nos arrepentimos de que nos arrepintamos luego por lo que hicimos vivamos de acuerdo a la razón de acuerdo a ese logos que lo rige todo y claro tenemos que ser conscientes y fuertes de que tenemos que restringir rechazar ¿no? arrancar de nuestra alma las pasiones como decían los estoicos podemos hacerlo dicen vivir racionalmente sabiendo sabiendo que somos mortales vamos a enfermar que vamos a envejecer que vamos a morir el destino es inevitable no hay otra sabiendo de que yo soy mortal sabiendo de que los seres humanos son mortales sabiendo de que mis padres mis hermanos son mortales y que la muerte puede acaecer en cualquier momento por lo tanto acéptalo eso somos y vivamos tranquilo con eso porque nada más podemos hacer el epicureísmo fundado por Epicuro de Samos sostiene que influenciado por el atomismo de Demócrito que todo es átomo que todo es materia que el alma también es material y que los dioses también son materiales aunque no podamos verlos también estarían formados por átomos átomos muy finos muy tenues pero átomos por lo tanto no hay una vida después de la muerte así que si quieres ser feliz esa felicidad la encontrarás en esta vida no en otra ¿no? y en esta vida se logra la felicidad atendiendo a los placeres a los placeres tanto del cuerpo como del alma ¿no? a los placeres que son corporales e intelectuales buscando no perturbarnos ¿no? porque nosotros podemos tener placeres intelectuales leyendo un buen libro conversando con personas viajando y conociendo meditando o podemos tener placeres sensuales comiendo algo rico ¿no? este viendo alguna película escuchando música ¿no? etcétera pero siempre medido porque recuerda que somos seres racionales los animales no miden sus placeres el hombre sí debe medirlo porque lo que se busca no es la satisfacción sino la no perturbación la no perturbación es la ataraxia que en griego hace referencia a la tranquilidad del alma y finalmente el escepticismo de la palabra griega skepticoi que significa examinar fundado por pirrón pirrón de la ciudad de Elis por eso al primer escepticismo se le conoce como pirronismo el hombre vive infeliz e intranquilo porque busca el conocimiento tras la idea de que el conocimiento es posible o tras la idea de que el conocimiento existe la verdad tras la idea de que la verdad es posible o que la verdad exista pero solamente hay dos vías dice el escepticismo para intentar acceder a la verdad la vía de los sentidos y la vía de la razón el problema es que tanto los sentidos como la razón se pueden equivocar alguna vez tú has visto algo y finalmente te diste cuenta que no era lo que creíste haber visto o tocado algo y finalmente no era lo que creíste haber tocado o escuchado y lo mismo con la razón alguna vez hemos razonado y finalmente nos dimos cuenta que habíamos razonado equivocadamente qué bueno que nos dimos cuenta cuántas veces no nos habremos dado cuenta y habremos pasado por cierto lo que siempre fue un error por lo tanto no hay garantía de lograr la verdad no podemos ¿cómo? solo tenemos creencias de haber logrado la verdad y eso es lo que tendremos que aceptar en nosotros que solo podremos tener creencias nada más la creencia que es de día la creencia que ha salido el sol la creencia que estoy dando una clase virtual la creencia en todo no es posible llegar a una verdad sobre el mundo dicen los escépticos por lo tanto suspende toda pretensión de verdad suspende todo juicio vive tranquilo sabiendo que ni tú ni nadie podrá lograr la verdad bien esa es la postura escéptica que va a tener mucha influencia posteriormente hasta aquí concluimos bien jóvenes entonces ya son las once repaso a su otro profesor ¿no? nos vemos cuídense cuídense salió profesor cuídense también salió profesor salió profesor muchas gracias salió profesor nos vemos nos vemos cuídense hasta luego profesor hasta luego voy a dejar de grabar dejo de grabar